Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, regresó a sus labores al frente de la administración luego de buscar la elección consecutiva y señaló que lo primero será tener una reunión con el general en Guanajuato de la Guardia Nacional. La alcaldesa informó que hoy mismo tuvo comunicación con Francisco Javier Zubia, titular de esta corporación. La Fiscalía General del Estado detuvo a dos presuntos responsables de la masacre ocurrida el pasado domingo 9 de junio en la colonia industrial, donde cuatro mujeres y dos menores fueron asesinados. A través de sus redes sociales, la Fiscalía informó que gracias al trabajo de investigación logró identificar y capturar a dos presuntos implicados de este hecho. Guanajuato se ha convertido en el estado con mayor cantidad de homicidios de personas de entre 0 y 17 años con arma de fuego en México, según el último informe de la Red por los Derechos de la Infancia, que abarca de enero a mayo de 2024. Durante este periodo se registraron 56 homicidios en esta categoría, posicionando a Guanajuato en la cúspide de esta trágica estadística.